¡Aquí estamos! ¡Sí! ¡Es la hora del espectáculo de moda! ¡Hagamos esto! Hoy es el día del espectáculo de moda. Estoy muy entusiasmada, pero no puedo evitar sentirme nerviosa porque debutaremos nuestra colección de trajes de baño. Trabajamos para que lleguen rápidamente prendas en nuestra oficina para George y Florian. Ojalá les entren y funcionen bien. De lo contrario, perderemos solo dos modelos. Honestamente, soy muy selectivo con la ropa. A mí me gusta lo sencillo. Eso es lo mejor. Como sea, este bañador está bueno. Es muy verañego. Ve a cambiarte. Eso funcionará. Hay muchos modelos y todo es un desorden. No sé qué esperar, pero hay que avanzar y mantener esto en movimiento.